El Congreso del Estado no permitió que los policías de Morelia sean rentados. Echó abajo la propuesta que mandó el ayuntamiento, con lo cual el municipio intentaba ganar 800 mil pesos anuales por este tipo de servicios. En entrevista, Yankel Benítez Silva comentó que únicamente no autorizaron los diputados el servicio de contratación de policías en eventos especiales y los incrementos del 15% a las clases del IMDE y el Colegio de Morelia. Con las especificaciones que hace el Congreso del Estado, el ayuntamiento dejará de percibir 5 millones de pesos al año, según el cálculo, lo cual calificó el secretario de Administración irrelevante porque no afecta las finanzas del municipio de Morelia. Carla Yala, Respuesta.